Atención, descarga Gobera en tu smartphone desde Google Play y Apple Store y podrás votar gratis por tu participante favorito del show. Comienza a seguir el canal de La Voz Perú y vota por tu artista favorito. También podrás encontrar música de la voz, notas de backstage, playlist y mucho más.